¿Cómo se hace un tocadiscos casero? Para nuestro tocadiscos casero necesitamos Un LP Una hoja de cartulina Una aguja Cinta Lápiz Palos de madera Y bandas elásticas Para que nuestro tocadiscos funcione Necesita un LP o un disco de vinilo Que tiene en la superficie unos surcos en espiral Los cuales son recorridos por la aguja De arriba a abajo y de izquierda a derecha Según los microscópicos relieves Valles y precipitaciones de cada uno En un tocadiscos de verdad La aguja mueve un imán Ubicado entre un circuito de cobre Que genera corrientes eléctricas Que viajan hasta los amplificadores Para convertirse así en música Pero manos a la obra con nuestro tocadiscos Primero pega la aguja en una de las esquinas de la cartulina Enróllala en forma de cono Luego pasa el lápiz por el orificio del LP Asegúralo arriba y abajo con gomas elásticas Y así estará listo para sonar Ubica la aguja en uno de los surcos del LP Y dale vueltas hasta que empieces a escucharlo A través del cono de cartulina O si no tienes cartulina Puedes pegar la aguja de un palo Y sostenerlo en los dientes Tanto el cono como la boca Hacen las veces de amplificador De las vibraciones de la aguja Producidas por los surcos del disco Y listo Ahora prepárate para dañar discos de vinilo Con este tocadiscos casero Aléjate, bambolera Si te tiro Te sube por la cadera Hacia mí Aléjate, bambolera Véjate, bambolera Véjate, bambolera Y acabé